Buenas, mi nombre es César Rodríguez y voy a estar presentando esta charla llamando Atacando Android WebViews, introducción a la superficie de ataque de los webviews, básicamente. Bien, yo soy un Mobile Security Researcher para Faraday Sec, me especializo en generar, en hacer red team, o sea, ataque ofensivo, en general sobre aplicaciones web y mobile. Tengo un blog y los lunes estoy haciendo un stream, así que nada, si les interesan, se pueden sumar y nada. Soy coordinador de Mobile Hacking Space, tengo un Twitter y un canal de YouTube donde subimos cosas y soy aficionado o fan, diría yo, de Frida. Vamos a estar viendo un poco una introducción muy, muy, muy breve sobre lo que son webviews, un par de conceptos que son importantes para entender superficie de ataque, que es el Origin y SOP, qué configuraciones se presentan para el desarrollador, consideraciones de seguridad, bueno, vamos a ver algunos bugs para que tengan una idea de qué tipo de ataques se presentan y un poquito, muy breve, cómo se configuran las webviews en distintas plataformas, ¿sí? La idea de la charla es que les sirva para desarrolladores que están integrando o que integraron webviews dentro de las aplicaciones, pentesters también, que tal vez están metiéndose dentro de lo que es el área de seguridad o haciendo análisis de seguridad, así que esperemos que esto también les sirva y saquen algunas cosas en limpio. En fin, para los que no saben, ¿qué es un webview? Es un componente que se embebe dentro de las aplicaciones que renderiza HTML y JavaScript. Básicamente es un browser embebido dentro de la aplicación, ¿sí? Obviamente a medida que van cambiando las versiones de Android, van cambiando este componente webview y también para iOS aplica casi todo en cuanto a conceptos, con lo cual de esta charla van a poder sacar cosas que aplica también para iOS si les interesa, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de un webview embebido dentro de una aplicación, ¿sí? Como verán, no se nota que no es un browser puramente, ¿sí? En las últimas versiones de Android fueron agregando multitabs o más de un tab dentro de la misma pantalla, ¿sí? Y es un componente que se usa bastante dentro de lo que es las aplicaciones. Es en general raro no encontrar aplicaciones, salvo que sean aplicaciones muy simples que no tengan webviews, ¿no? Y por eso también me interesaba presentarlo porque uno de los grandes problemas que hay relacionados con webview es que los que desarrollan piensan que es un browser y que aplica la lógica de la seguridad en un browser cuando en Android, que ya vamos a ver, no es tan sencillo, ¿sí? Bien, entonces, para cargar, ¿cómo se usa un webview para los que no conocen? Tenemos como dos ramas o dos opciones, ¿sí? Una son las funciones de loadurl, que básicamente lo que hacen, uno le pasa una URL y la cargan directamente, ¿sí? Eso vendría a ser como funciona el navegador del browser. Y después hay opción de load data, que lo que hace es ejecutar o renderizar el HTML, el JavaScript, dentro de la pantalla ya cargada, ¿sí? Y después hay una opción que es un poquito más rara, que es evaluate JavaScript, que directamente lo que recibe es JavaScript, ¿no? Pero en general este no se usa, ¿sí? Acá abajo vemos un ejemplo de cómo se llama, con load data o loadurl. Bien, entonces vamos a pasar primero a hablar de lo que es el origin y semi-origin policy. Esto es un concepto que aplica para web, ¿sí? Y obviamente también aplica para lo que son web views, ¿sí? Se considera que un origin está compuesto por un esquema, un host y un puerto, ¿sí? Todo eso hace un origen. Y la idea del semi-origin policy es que se apliquen restricciones sobre los orígenes, siempre pensando en lo que es JavaScript. Es decir, si yo tengo algo ejecutado en JavaScript, yo en, por ejemplo, www.example.com no puedo llamar a recursos desde JavaScript de www.google.com.ar o www.owas.com.ar, ¿sí? No aplica para otro tipo de recursos. Por ejemplo, uno puede agregar imágenes, puede agregar links de referencia, ¿sí? Y ahí no aplica el tema del origen, ¿sí? Eso también es importante. Ahora, en web, ¿sí? Los orígenes posibles están relacionados con HTTP y HTTPS y es bastante claro en general este tipo, cómo funciona, ¿no? Ahora, cuando vamos a un ámbito de mobile, acá se complejiza un poco la cosa porque no solamente tenemos el origen HTTP y HTTPS, sino tenemos orígenes de file, de intent, de content, ¿sí? O null y deep links, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar hoy en lo que es file, más que nada, ¿sí? Y el null como origen. Después el resto no lo vamos a ver por un tema de que son cosas por ahí más puntuales y por un tema de tiempo, ¿sí? Para no extendernos, pero básicamente sepan que eso existe y que tienen que tener en cuenta esos orígenes, ¿no? A la hora de hacer un análisis de seguridad. Bueno, acá les presento una imagen, ¿sí? Es conceptual sobre en qué entorno corre una aplicación Android, ¿no? Con un webio, ¿sí? Nosotros tenemos de este lado nuestra aplicación, por así decirlo, que tiene un componente de un webio, tiene a su disposición o dentro del scope de la aplicación, ¿sí? Una carpeta que es la data data pkgid, que es básicamente la carpeta privada de la aplicación, donde se guarda todo el contenido que solo la aplicación puede ver. Recursos a los cuales se acceden a través de intent y de content, ¿sí? Después tenemos en otra carpeta, data barra pp, ¿sí? Es donde se guarda la aplicación que se instala. En general se guarda en esta carpeta y queda ahí permanente. Después tenemos acá otra aplicación distinta. En este caso, bueno, va a haber múltiples aplicaciones seguramente dentro de un celular, ¿no? Donde es análogo a lo que tenemos dentro de nuestra aplicación y que esto en general no es visible, no es accesible desde mi aplicación, ¿sí? Por un tema de permisos. SD card, que en realidad esto es external storage, no necesariamente implica que hay un SD card. Y tenemos acá dos dominios distintos, estos ya están en internet, ¿sí? Vamos a trabajar sobre este gráfico. Nada, acá explico más o menos rápido esto mismo. Y ahora vamos a ver, bueno, qué pasa cuando yo cargo a través de un HTML, a través del load URL que vimos dentro de WebView. En ese caso, dentro de JavaScript, yo voy a poder acceder a otros recursos, ¿sí? A través de XML HTTP request, por ejemplo, dentro del mismo dominio. Eso sin problema, por similar origin policy. Y también voy a poder acceder, y esto es algo distinto en Android, a recursos que están en la carpeta assets y res de mi aplicación, ¿sí? Esto en general no debería haber información sensible dentro de esto. Y otra cosa también importante es que son carpetas solamente read only, con lo cual, digamos, no debería ser un inconveniente a nivel de seguridad este tipo de acceso, ¿no? Bien. Entonces, en este escenario, ¿qué cosas, de qué forma se puede atacar a la aplicación? Bueno, lo más importante a tener en cuenta con WebViews son todos los ataques, como pasa en lo que es browser, de cross-site scripting, ¿sí? ¿Cómo se puede dar un cross-site scripting? Y, bueno, a través de un man in the middle, ¿sí? O sea, hay alguien en el medio que está interceptando la comunicación y modifica el response agregando algún payload, ¿sí? También es posible que la lógica de la aplicación, y esto también se separa mucho de lo que es una aplicación web, que la lógica de la aplicación permite cargar input de usuario, ¿sí? En este caso, ya vamos a ver algunos ejemplos donde debido al input de usuario se generan cross-site scripting, ¿sí? Si existe un open redirect, ¿sí? Que básicamente lo que me hace es, el atacante me selecciona qué URL el navegador recarga, ¿sí? O qué navegador navega, básicamente. Ahí el atacante podría decir, bueno, navegame a esta aplicación que yo controlo y yo domino y ahí me puede cargar el payload que quiera, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, a través de un href, puede ser a través de una redirección, a través del objeto window del javascript, ¿sí? Bien, esas son básicamente las superficies de ataques que se tiene cuando uno tiene HTML, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo cargo un recurso a través de mi origin file? En este caso, el archivo estaría guardado dentro de la carpeta privada de la aplicación. Entonces, yo para cargarlo con el load URL, lo que hago es file.barra.barra y pongo en la ruta del archivo. Bueno, en ese caso, y con las configuraciones estándar del WebView, No voy a poder acceder a ningún recurso de internet, no voy a poder acceder a otras aplicaciones y solamente voy a poder acceder directamente a la carpeta de assets y res que estuvimos viendo, ¿sí? Esto se debe a que el origin que se les setea es nulo. Así que está bastante restringido, ¿sí? Siguen aplicando los mismos controles, más o menos, que sea de la misma superficie de ataque, pero en este caso se complejiza el tema de exfiltrar información por la naturaleza del same origin policy. Bien, entonces hasta acá venimos más o menos bien y acá es donde empieza a haber ciertos componentes o ciertas configuraciones del WebView que modifican el comportamiento estándar de un browser, ¿sí? Uno de estos es setAllowFileAccessFromFileUrls. En este caso, ¿sí? Si se fijan, cambia el origin por file en vez de nulo. Entonces, eso a mí lo que me permite, como atacante, si tengo un cross-site scripting, es ejecutar y poder acceder a todos los recursos que me permite el file dos puntos. En este caso, podría yo acceder a todos los archivos dentro del paquete de mi aplicación, ¿sí? Y podría acceder adicionalmente, si tengo habilitado el external storage como permiso, a todos los archivos dentro del SD Card. Le hace fotos, videos, descargas, archivos que otra aplicación guarda en SD Card, ¿sí? Y en el caso de los archivos dentro de lo que es la carpeta privada de la aplicación, tengo acceso, bueno, obviamente a todos los archivos que genera la aplicación per se, pero adicionalmente, como el WebView guarda, genera una estructura de carpetas dentro de mi carpeta privada de aplicación para funcionar, ¿sí? Ahí es donde guarda el caché, donde guarda algunos archivos de configuraciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo acceso de lectura a estos archivos, puedo llegar a exfiltrar, por ejemplo, tokens de autorización, passwords, si se llega a guardar justo el request de login, y otros archivos sensibles que genere la aplicación, ¿sí? Con lo cual acá el impacto es bastante más grande, ¿sí? Así que es un flag a tener en cuenta cuando se desarrolla. Bien. Tengo otro permiso particular, que es el Zallow Universal Access From File URLs, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del anterior, no solamente tengo acceso, el origen siendo File, pero no solamente tengo acceso a las carpetas del File, sino que adicionalmente tengo, ¿cómo se llama? Acceso a cualquier dominio de internet, ¿sí? Tengo acceso casi a todo, ¿sí? Inclusive tengo acceso a componentes de otras aplicaciones que estén exportados, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre este escenario y el anterior es que acá es mucho más fácil exfiltrar información, ¿sí? Porque en el caso anterior, nosotros no tenemos acceso a través de JavaScript a otros dominios. Entonces, la forma de exfiltrar información es seteando, por ejemplo, en imágenes, ¿sí? Una URL y poniendo en el query string parte de la información que yo quiero exfiltrar, ¿sí? Lo cual es bastante limitado y bastante molesto. En este caso, no, directamente tenemos acceso a JavaScript, entonces yo puedo ejecutar requests, hacer posts con cualquier información que yo quiera o que obtenga a través de algún file, ¿sí? Y empezar a enviar información de manera ilimitada a, digamos, a mi dominio, ¿no? Como atacante. Con lo cual, es muchísimo más peligroso, digamos, y uno debería tratar de evitar este tipo de configuraciones. Bien, obviamente WebView tiene un montón, un montón más de configuraciones, cosas muy particulares, como por ejemplo, la posibilidad de habilitado, es habilitar JavaScript, ¿sí? Con el set JavaScript enabled, por defecto está en false, lo cual está bueno. Nos permite acceder a contents, ¿sí? Eso es otro de los endpoints, digamos, de todos los esquemas que estuvimos viendo, ¿sí? Que por defecto es true. Bueno, y tenemos después un should override URL loading. Y acá uno muy interesante, que ahora voy a mostrar un ataque que encontramos en una aplicación, que es el should intercept request. Este método, lo que nos permite a nosotros es, directamente en Java, nos permite interceptar un request, ya sea un get o un post, ¿sí? Ver cómo viene el request, ¿sí? Modificarlo si se quiere, o directamente tomar el response que se genera y modificarlo también. Esto vendría a ser, funcionar más o menos como un web proxy, por así decirlo, dentro de lo que es en Java, ¿sí? O sea, el request sale de WebView, entra en este método, y dependiendo de lo que yo haga dentro, o se ejecuta, no se ejecuta, o se devuelve el contenido original, lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, en un assessment que nos tocó hacer, nos teníamos que probar una plataforma de e-learning, ¿sí? Donde teníamos un alumno que creaba una tarea, esa tarea se convertía en HTML, se realizaba en un WebView, ¿sí? Ese contenido se mandaba al server, se guardaba, y, bueno, pasaba por un conjunto de sanitizaciones, donde agarraba el HTML y lo validaba, ¿sí? O sea, en cross-site scripting directo no se podía hacer, ¿sí? Por el tipo de controles, ¿sí? Y, bueno, después se mandaba al profesor, ¿no? El que le asignó la tarea, y cuando el profesor lo abría, se renderizaba el HTML, ¿sí? Con lo cual, el ataque a través de cross-site scripting no lo pudimos lograr, ¿sí? Pero al ver el código, encontramos lo siguiente, ¿sí? Se implementaba este show-in-to-sub-request. ¿Qué se hacía? Se hacía una validación sobre el starts with de la URL, ¿sí? En este aula-virtual.com lo puse como ejemplo, ¿sí? Y si empezaba con aula-virtual.com, lo que hacía era agregar, era tomar el access token que se guardaba dentro del share preference de Android, y se enviaba como header al authorization beater, ¿no? Dentro del request. Ahora, ¿qué pasa? Esto validaba que el string empezara con https.ola-virtual.com. Entonces, debido a la definición de cómo funciona una URL, ¿sí? La primera parte, después el de https.barra-barra, puede ser la URL, o si tengo algo con una arroba, se toma esa primera parte como las credenciales para loggearse. Y después de la arroba, viene el adres, ¿sí? Que vendría a ser la URL. Bien. Entonces, viendo eso, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros creamos una imagen, o sea, configuramos la URL como https, dos puntos, barra-barra, a la aula-virtual.com, arroba-evil.com. Bien. Esto pasaba por la sanitización. Cuando el usuario, el profesor, cargaba la tarea, esta validación, entraba en esta validación, porque la URL empezaba con aula-virtual, y se enviaba entonces el request, se atachaba el authorization-beard, y se enviaba este request a evil.com, con el authorization-beard, ¿sí? Que es algo que normalmente en un browser no pasa, porque el token naturalmente funciona dentro del dominio que está corriendo la aplicación. Con lo cual, acá vemos un ejemplo donde el should intercept request puede llegar a funcionar mal y nos permite a nosotros lograr exfiltrar esta información, ¿sí? De una forma que en un browser no se podría. Bien. Otra cosa a tener en cuenta es el JavaScript interface, ¿sí? Que es básicamente una forma que tiene el browser de consumir recursos de la aplicación de Android nativa, ¿sí? En este caso, lo que es muy importante es que, al tener el JavaScript interface, la superficie de post-explotación es más grande. Porque uno tiene la posibilidad, no solamente de conseguir cosas a través de un webview o de un file, sino que si la explicación, por ejemplo, expone el uso de la cámara, uno si lo conozca es que te podría sacar fotos de la cámara o videos. Si expone algo para leer archivos, podría llegar a leer archivos al margen de lo que uno puede hacer a través del SEMOriginPolicy. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué se expone, cómo se expone, porque esto, en caso de, como digo, de que se logre un cross-site scripting, la superficie de ataque se extiende y el impacto es muy superior, ¿sí? Así que, nada, para los desarrolladores, tengan en cuenta que esta funcionalidad está buena, pero que si alguien accede, puede llegar a tener problemas, ¿sí? Bueno, y ahora acá tengo un par de consejos a la hora de desarrollar, ¿sí? Cuando usen el webviewloadurl, lo preferible siempre, es recomendable, es usar URLs que no dependan del input de usuario. Si fuera necesario que tuviera input de usuario, como mínimo validar el esquema, porque el JavaScript dos puntos es un esquema válido a la hora de cargar un load URL. Tratar de evitar usar el esquema content, ¿sí? En lo posible, si hay input de usuario, asegurarse que venga después del signo de pregunta, o sea, que esté directamente en el query string. Validar siempre por host y no por string de inicio, como vimos en el caso anterior, y evitar forzosamente, o idealmente, el file dos puntos. El load data es, en general, por defecto peligroso, porque uno toma un string y lo ejecuta dentro del webview. Es potencialmente muy, muy peligroso, con lo cual habría que tratar de evitarlo o modificar la aplicación para que eso no pase. Sanitizar el contenido en lo posible, si no, si hay load data hay que usarlo sí o sí. Y siempre, siempre, proteger con CCP. Es como el Content Security Policy, no lo vamos a ver nosotros acá, porque requiere mucho, mucho tiempo, pero es una medida de protección que nos permite a nosotros, dentro del browser, evitar la carga de ciertos contenidos, evitar la ejecución de ciertos contenidos, de ciertos niños. Así que es una muy buena práctica tenerlo implementado dentro de las páginas que se vayan a cargar. Bueno, ya sea browser, pero sobre todo en webviews. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo real de un bug que se encontró a través de un webview, a través de un load URL. En este caso, la aplicación exportaba un activity que recibía como parámetro un auth guión bajo URL. ¿Sí? No se controlaba en ningún punto este auth URL cuál era. Y entonces, ¿qué pasaba? La aplicación tomaba, recibía este auth URL. ¿Sí? Y con esta información, llamaba un webview.loadurl. ¿Sí? Con el parámetro que se recibía. Ahora, ¿qué pasa? Al estar exportado, un atacante puede venir con una aplicación maliciosa, enviar un intent con esta información, con lo que él quiera. Y esto fuerza la carga del load URL. ¿Sí? Y como vemos como resultado, un atacante puede controlar qué URL se carga dentro de la aplicación. ¿No? Esto, si el atacante envía una URL con JavaScript adentro malicioso, podría llegar a tener control automático sobre la aplicación. Y otra cosa importante es, cuando se llama este a través de un intent, por más que la aplicación no esté cargada, esto fuerza la carga de la aplicación. Entonces, básicamente, un atacante podría iniciar la aplicación y cargar cualquier cosa. ¿Sí? Con lo cual, esto puede ser totalmente desastroso. ¿Sí? Bien. Seguimos con las recomendaciones. Le webview load data with base URL. Este es parecido al, básicamente, al otro load data. En este caso, es lo mismo, aplica las mismas recomendaciones, pero con, al tener, en este caso, este método, una base URL, que es lo que implica, va a ser el origin de este URL, uno lo que tiene que tratar, si está usando esto, que la base URL sea lo más estricto posible. Es decir, uno aprovechar esto y decir, bueno, esto se carga bajo el dominio, HTP, esos puntos barra barra, domain1.com. ¿Sí? Entonces, ahí evitamos que, a través del same origin policy, que se cargue cualquier otra cosa. ¿No? Evitar usar el valor de Javascript, porque eso siempre, siempre termina mal. ¿Sí? Eso como, también como tal recomendación, evítenlo, si hay que cargar algo, que sea a través de un file, a lo sumo hay un load data. No, un load data no, perdón, un load URL. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de bug, que es parecido al anterior, pero en este caso, lo que se exponía, es este image viewer activity. Esto, o sea, generaba un string, a través de load data with base URL, ¿sí? Donde agarraba el contenido del URL str, que venía por parámetro, ¿sí? Y lo concatenaba. Entonces, si el atacante, hacía algo así, como HTTP, esos puntos barra barra, URL, o sea, wow.jpg, comillas simple, espacio, onload, esto cuando se concatenaba, ¿sí? Cuando la comilla terminaba, ¿sí? Se termina el atributo source, y después de ese atributo source, viene el onload, ¿sí? Que es básicamente un evento de JavaScript, que lo que hace es, cuando se termina de cargar la página, hace un windows.location.hrf, o sea, hace un redirect hacia otra página, ¿sí? En este caso, controlada por el atacante. Con lo cual, el resultado de este, es que en vez de cargar un HTML, que yo domino, y manejo, se terminaba cargando cualquier HTML, que el atacante propusiera, ¿no? como parámetro, ¿sí? Lo mismo que pasa en el caso anterior, esta actividad está exportada, entonces, el atacante, a través de una aplicación maliciosa, puede tranquilamente, forzar, que se levante la aplicación, y automáticamente cargar esto, ¿sí? Bien, ya vimos JavaScript interface, que hay que usarlo con cuidado, también hay que tener cuidado con el HTML, que se carga en las páginas web, porque por más que tenga un same origin policy, al abrir links, el same origin policy no funciona, hay que cargar contenido siempre, siempre por HTTPS, porque si es por HTTP, o se permite el HTTP, lo que puede pasar, es que es mucho más fácil ejecutar un manding the middle, ¿sí? En general, tratar de deshabilitar JavaScript, cuando sea posible, y bueno, restringir la configuración de WebView, lo más que se pueda, ¿sí? Setear la mayoría de los flags posibles en false. Bien, otra cosa hay que tener cuidado, son todos los que son librerías de terceros, las librerías, por ejemplo, que en general usan WebViews para funcionar, son las de ads, entonces, cuando uno carga un componente de tercero, tiene que ver, la responsabilidad de uno, como desarrollador de la aplicación, que hace el componente, ¿sí? Porque ha pasado que, de repente, cargaba una librería de ads, y esa librería de ads estaba mal codeada, tenía un bug, entonces, de repente, en estos casos, por ejemplo, cargaba, como se ve acá, contenido, entonces, de HTTP y no HTTPS, ¿sí? Entonces, por ahí uno se mata, asegurando la aplicación, y de repente carga un contenido de tercero, y termina exponiendo la aplicación, ¿no? Bueno, y acá les dejo, acá puse para React Native, para Summarine, y para Flutter, ¿sí? Los valores por defecto, para todos estos flags, que estuvimos viendo durante la charla, para que tengan en cuenta, ¿sí? Así que nada, y que tengo la referencia hacia un, que, donde encontré esta información, con lo cual, en este caso, me parece que React Native está bastante bien, en cuanto a la configuración por defecto, Summarine depende del valor del sistema operativo, con lo cual, dependiendo de, ahí va a depender del target, de la, ¿cómo se llama? De la API de Android, y en Flutter, allá hay por defecto, hay algunas configuraciones, que ya están seteadas en True, así que tengan en cuenta, que se pueden setear, y que deberían setearlos en False, en todo caso. Bueno, dejo acá un poco más de información, quiero destacar de esto, no más, que es muy interesante, este authenticationfailure.com, ¿sí? Este es un workshop, que se dio, en Defcon 26, donde hay una aplicación vulnerable, hay dos aplicaciones, una para Android, iOS, con lo cual, si tienen ganas de probar estos conceptos, y de ver como más profundidad, algunas otras cosas, véanlo, así que, para mí está bueno. Y nada, espero que les haya gustado, si tienen dudas o algo, lo vamos viendo, les dejo ahí el contacto, mi Twitter, y bueno, mi blog, mail, así que nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.